Hola a todos, la Biblioteca de Anelor les trae este libro en buen estado ¿Qué es el peronismo? de Olindo F. Vitel, editorial sudamericana con imágenes al centro en fotopapel y está en muy buen estado, bueno, para el que le interese o esté estudiando es una autobiográfica con la trayectoria del autor en el peronismo y de su experiencia, recuerda los primeros gobiernos hasta el exilio de Juan Domingo Perón, la lucha de los gremios obreros la actuación de los líderes de la CGT, el operativo retorno y el golpe contra María Estela Martínez de Perón el hombre que asumió la vicepresidencia primera del justicialismo durante el mando al proceso militar, expresa sus opiniones de avisado político con amena claridad, atento a la comprensión de un público vasto la apasionante historia del peronismo se suma a un exhaustivo cuestionario de actualidad, al cual de Olindo F. Vitel responde con agudeza y precisión y bueno, no les llevo todo, perdón mi lectura pero tengo que usar lentos así que veo poco 1983 es el año de publicación y como ven está en buen estado espero les guste, si les interesa pueden comunicarse al whatsapp 11, 32, 50, 54, 16 y bueno, les agradezco, si le dan like al video, comparten y se suscriben al canal Febria Americana Mar y Sol gracias